Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo video Hoy os traigo otro nuevo video de teorias, esta vez sobre Star Wars y su titulo de las Jedi Hoy estoy acompañado por Chiwi y por R2D2 Así que vamos a comenzar ya con las teorias Comenzamos Pues vamos a empezar con las teorias y como sabéis lo primero que comentar es que el titulo puede funcionar tanto en plural como en singular Puede significar los últimos Jedi o el último Jedi Así que ya veremos eso en principio como lo arregla la palabra de la traducción La primera teoría es sobre que Luke es el último Jedi Y esta teoría quizás es la más fundamentada Ya que podemos ver por ejemplo en el Skrill Roll que aparece al inicio de todas las películas de Star Wars de la saga principal Refieren a Luke como el último de los Jedi Por lo tanto dejan un poco claro que Luke es ese último Jedi del que habla el título de esta película Además hay que tener en cuenta que toda la saga se basa en la historia de los Skatewalkers La trilogía precuela teníamos a Anakin Skywalker que pasaba al lado oscuro y se convirtía en Darth Vader En la trilogía original era su hijo Luke un granjero que es sensible a la fuerza y que se convierte también en un maestro Jedi Se enfrenta a su padre Darth Vader y este consigue lograr el equilibrio a la fuerza destruyendo al emperador Y en lo que sabemos por ahora de esta nueva trilogía en el episodio 7 El centro, la trama central era encontrar a Luke Skywalker porque precisamente es el último de los Jedi Así que esta teoría sería la más fuerte y la que más real puede ser sobre el título La siguiente teoría vendría a ser que Rey es la última Jedi Esto vendría a ser porque Kylo Ren, Rey y Luke se enfrentan Kylo Ren consigue matar a Luke Skywalker Y Rey que ya ha sido entrenada por Luke previamente se convierte en la última Jedi Y la única que puede acabar con Kylo Ren y con el líder Snoke Es una teoría algo extraña aunque yo he de decir que creo firmemente que Luke Skywalker morirá en esta película No creo que continúe vivo en la novena pero ya veremos lo que hacen al final La siguiente teoría sería que Leia es la última Jedi Un poco disparatada pero bueno voy a decir un poco como trataría En este caso sería Kylo Ren que se enfrenta a Rey y a Luke Vuelven a matar a Luke y Rey todavía no ha terminado su entrenamiento con Luke Por lo tanto no es Jedi Esta teoría se basaría en que Leia es igual de sensible a la fuerza como lo es Luke Ya que son Skywalker los dos Solo que Leia no ha sido entrenada nunca Por lo tanto sería muy difícil de explicar que se convierta en la última Jedi Pero al ser la última o la única supuestamente Skywalker que queda Otorgaría ese nivel por así decirlo Y debido a que la fuerza se intensa en su familia sería bastante fácil que ella se convirtiera en el último Jedi Algo bastante improbable la verdad Y la última teoría y la que más me gusta sería que Kylo Ren fuera el último de los Jedi Kylo Ren es un personaje que a mi me gustó mucho del episodio 7 Sé que fue muy criticado pero me gustó mucho esas dudas que tiene Realmente Kylo Ren simplemente es un niñato enfadado con sus papás Que ha recibido el caramelo de otra persona y se ha ido con él Simplemente es eso Esa lucha interior que tiene entre el lado oscuro de la fuerza y el lado luminoso Me gusta mucho y creo que tendrá un giro bastante interesante en la saga O al menos eso quiero pensar Esta teoría se basaría en que Kylo Ren se enfrenta a Rey y Luke Skywalker En esa pelea consigue asesinar a Luke Rey escapa Y luego Kylo Ren decide ir a por Leia ya que sería la última persona que le ataría al pasado que tiene Ya ha matado a Han Solo, ya ha matado a Luke Skywalker y solo le queda Leia, su madre Al enfrentarse a Leia sería incapaz de hacerlo porque tiene más lazos con ella de los que tenía con Han Solo Y se arrepiente en el último momento de haber asesinado tanto a su padre como a su tío Luke En este momento Kylo Ren siente el lado luminoso de la fuerza y se pasa al bando de los buenos Leia decide sacrificarse para que el líder Snow piense que sigue de parte de él y así pueda desde dentro destruir la primera orden De esta forma también se explicaría un poco porque Leia aparece en la novena entrega Por otro lado se convirtía en el último Jedi y Rey que no está entrenada todavía por haber sido asesinado Luke antes de tiempo Kylo que supuestamente ya está entrenado por Snoke le ofrecería ser su maestro en el lado luminoso de la fuerza Y juntos irían a derrotar a Snoke Y la última de las teorías es que el último Jedi es Jar Jar Bix Y hasta aquí llegamos hoy, este ha sido el nuevo vídeo de teorías, esta vez relacionadas con Star Wars y el título de las Jedi Voy a intentar traer teorías de diferentes películas, de series y demás Pero bueno, con tiempo porque tengo demasiado contenido que mostrar y no sé muy bien cómo incluirlo en el canal Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete Adiós